Disfruto mucho de lo que hago, el estar viendo cómo mejorar, en cierta forma ahorrar, creo que es parte de mí, en todo sentido. ¿Qué es importante cuando pensamos en material orgánico y lo trabajamos? Bueno, en primer lugar, tener identificado el material, eso es lo primordial. Nos preocupamos mucho por mantenerlo separado y bien identificado. Controlamos mucho lo que es la electricidad, el consumo de agua y tratamos no solo de controlarlo, sino también de ver cómo optimizarlo. Sabemos que el material orgánico hace bien, sí, significa más trabajo, pero le hace bien al mundo y al final pienso que todo sea lo orgánico, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!